hola desde los ángeles california mi nombre es maria y hoy me toca estrenar la mesa que me compré para hacer trasplantes y para hacer semilleros miren aquí está le di una capa extra de rustoleum negro quedó bien brillosita que era lo que yo quería para que la proteja de que no se vaya a oxidar así que les voy a enseñar lo que las cosas que voy a germinar o también me compré estos miren son unas charolitas vienen con estas de plástico y eso los compré por separado pero es la medida perfecta son pequeños es esa fibra de coco comprimida tienen unos agujeritos aquí esto se sienta y venían con estas tapitas que aquí se le da vuelta para que tenga no se condense mucho el agua pero mientras terminan las plantas se cierra para que haya mucha condensación húmeda y no se seque el sustrato y cuando no las está usando pues se pueden guardar así porque todos y ven en paquete de verdes blancas y negras también acabo de comprar un paquete de este que son diferentes de plástico para son muchísimas ya se me olvidó cuántas son vienen estas estas que son unas tiritas así y ven y también estás y me di cuenta cuando las ordené que venían esas también son de plástico y esto es como un plástico duro que no se rompe pues para colgarlo de las plantas no sé si vaya a usar estos si los uso les voy a quitar el plástico y los voy a usar como etiquetadas y venían con su marcador como se usan estas es bien fácil se ponen los como galletitas este es coco ya les había dicho coco comprimido no tiene ninguna nutrición nada así que hay que estar al pendiente en cuando germinamos nuestras plantas cuando ya les empiezan a salir las segundas hojas verdaderas abonar ya sea un abon líquido ya sea o trasplantar de inmediato porque las primeros días o semanas cuando germen una planta los cotiledones las primeras cositas verdes que salen de la de la tierra o el sustrato ahí viene el alimento para la semilla miren y ya una vez que están que se empiezan a expandir no sé si se mire pueden ver cómo van creciendo tengo que ir a la tienda del dólar quiero comprar un plástico que es duro que se pone aquí y es para pues para no ensuciar mucho pero no es el punto de esto es que no se va no hay problema si se ensucia la lavo con la manguera y listo y ya después hago esto y me puedo dar cuenta que quiso falta le hizo falta un poquito de agua y luego lo que hago es que las levanto y el exceso de agua es muy importante no poner a germinar semillas de inmediato en esto porque si pongo la semilla y el sustrato no está bien hidratado eso se expande y la semilla se desacomoda o se tira es muy importante ponerles agua y dejarlas ahí un buen rato que se remojen este lo hice desde la mañana y está miren hasta si hago así se puede ver que tiene agua de más no tiene mucha agua voy a poner acá esto que le va a hacer falta porque también no es bueno que siempre esté un charco de agua aquí porque eso provoca que las semillas se ponen lo que voy a poner estos los quiero para dentro de la casa porque eso de estar germinando en vasos y lo que encuentre es mucha lata también ese extracto estas galletitas de fibra de coco para dentro de la casa porque así no se hacen mosquitos esos que vienen en la tierra esto está 100% limpio y desinfectado estuve batallando mucho con los mosquitos muchas plantas medio germinaban y luego se morían y cuando me puse a escarbar el sustrato me di cuenta que había como la larva de esos mosquitos y eso no es muy bueno y miren que es un sustrato muy caro esa es una de las cosas que quiero poner a germinar ese es anaranjado clavel esta que se llama bbom hyssop que huele bien bonito que es esta es medicinal casi todas esta también es medicinal los nativos americanos usaban esta que es medicinal y esta es lemon balm melisa o tronjil pero que con sabor a mandarina y son unas semillas pequeñitas ahorita los tapos y esta que mi mamá le decía como belén y le dicen bálsamo y eso es una flor que crece en sombra y tengo un espacio donde hay de verdad yo necesito que algo crezca y que le da 100% sombra no le da ni un rayito de sol y voy a ver si esas funcionan ahí ah y desde ayer puse a remojar okra que es este vegetal es del morado y este es un vegetal que le encanta crecer en un lugar súper caliente y seco y esas las tengo remojando aquí juntas con estas bellotas de un encino que no es como los típicos encinos que hay aquí este es un encino nativo de aquí de un área de california pero es un encino que crece que 12 pies que serían 5 10 máximo metros pero ese encino es un árbol redondito y se queda como hecho una copa redondita muy bonito no se desparraman las ramas no se hace gigante es muy bonito ese encino y crece súper súper bonito me gusta mucho como crece no es muy gigante como les digo y es de esos árboles que nunca hay que estarlos cuando porque su naturaleza de ese árbol es de crecer redondito hagan de cuenta como a ver voy a buscar por ahí les voy a buscar y les voy a poner la foto las tengo remojando en agua de lluvia y por accidente yo descubrí el año pasado lo fácil que era germinarlos cuando yo salgo a caminar yo traigo muchas bellotas de estas para las ardillas y dejé unas en un vaso llovió se quedaron ahí yo no sé cuántos días o semanas y cuando me fui a dar cuenta estaban germinando ahí en el agua en el vaso con agua los se los regaló una muchacha pero me dice que todos se le murieron estos los voy a poner en botas porque me gustaría quedarme con uno y los otros pues regalárselos a mi hermana y la ocra las semillitas ya están listas esta ocra la voy a poner dentro de la casa al ser una planta que le gusta el calor no le gusta el frío se va a morir con el frío entonces lo que yo voy a hacer es que todavía está haciendo frío acá afuera la voy a poner aquí puse a remojar semillas de más no debía haber hecho eso yo nunca he cultivado ocra no sé sé que crece la ocra es pariente de la jamaica estoy batallando es pariente de la jamaica y no le gusta que la reguemos mucho así que si vamos a tener yo he tenido jamaica y la he matado la he podrido porque la he tenido cerca de otras plantas y esas plantas necesito regarlas todos los días en el tiempo del verano y la jamaica se termina termino matando la jamaica lo mismo pasó con mis lavandas como las lavandas estaban miren pues no se puede ver que ya se ve lo blanquito de la semilla como las lavandas estaban en esta semilla la veo como que se nos sirve voy a poner dos las lavandas estaban en un lugar donde yo regaba diario y pues sospecho que yo casi todas mis lavandas se murieron porque les caía mucha agua ya que las tenía cerca de otras plantas y ya comprobé que yo las mate por tanta agua porque una que tenía en maceta se murió ya que en esa maceta ya tenía otras plantas de flor ya están me sobraron seis semillas a lo mejor hago otra estoy pensando estas las voy a poner solitas en la en una maceta y pues si crecen bueno para no ocupar muchos trastes como les digo está vegetal no sé si le vaya a gustar a mi familia se puede comer crudo se puede está crujiente como si fuera una vainita o un ejote pero tiene una barita como si fuera yo creo nopal no mucho pero se siente y es una planta que en el sur del país se come mucho ya está y pues no necesito ponerle ocra a esta porque es la única planta rara nunca le he puesto y estos que tengo acá ya sé acá tengo miren voy a enseñar esto esto es mi caja todo lo que voy a estar geminando en las próximas semanas pero hay unas plantas que todavía necesita que no tengo mucho espacio dentro de la casa me voy a esperar a que esté haciendo calor para terminar las acá afuera porque no tengo espacio dentro de la casa dentro de la casa quiero germinar lo que yo quiero que crezca más rápido y la otra yo quiero que miren la otra quiero es mi primer año cultivando esa planta así que no sé cómo me vaya a ir con esa planta también quiero poner bálsamo este sí que lo quiero germinar a la de ella o belén es como les decía mi mamá debía haber remojado las semillas porque tienen cara de pinta de que o finta que están duritas pero que creen voy a poner de dos por cada trastecito por cada compartimiento a ver qué pasa estos dos todavía no están bien remojadas se puede ver que están a la mitad quiere decir que les falta agua yo nunca he cultivado este bálsamo mi mamá lo lo tenía en macetas yo no sé cómo crezca aquí nunca lo cultivado mi mamá le decía belén y mi mamá una vez los una huarecita le regaló semillas a mi mamá y de las seis o siete semillitas que le regaló la señora solo le germinaron dos y yo recuerdo que por años mi mamá juntaba de esas mismas semillas se sembraba y sembraba y era doble muy bonito pero de repente se le empezó a ser sencillo un misterio mi mamá nunca entendió el porqué aquí se fue una de masa y la voy a dejar nunca entendió mi mamá el porqué sube lent de repente se había hecho sencillo y creo que fue desde entonces que mi mamá las cineas o las tacotas como les decimos en el rancho estás mi mamá solo le gustaban las dobles porque si tienes 20 plantas dobles y hay una sencilla créanme para el próximo año de las semillas dobles que ustedes juntaron les van a ir saliendo sencillas y poco a poco a poco a poco todas sus plantas que ustedes sigan sembrar todas las plantas que siguen saliendo de las semillas que ustedes juntan año con año poco a poco se van haciendo sencillas hasta que toda la camada de plantas son sencillas porque la no sé yo creo que la planta original era sencilla y la fueron se fue haciendo doble no lo sé pero mi mamá cada vez que le salía una tacota sencilla en su jardín ella le arrancaba la planta y la tiraba la primer flor que ya notaba que era sencilla y nunca 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 se le hacían flores sencillas jamás porque ella tenía mucho pendiente de eso no sé si bueno cuando uno está chiquillo saben que yo no ponía atención a las plantas de adorno nunca fui de a ponerles atención a las plantas de adorno mi atención era para la comida el maíz en las calabazas los pepinos ayer a donde estaba mi atención miren cómo se hacen de grandes así que yo no recuerdo mucha atención que les yo le pusiera esas plantas nunca les ponía mucha mucha atención atención eso siempre me llamó la atención más cultivar comida claro pues el jardín no nada más es mío verdad mi marido se asoma de vez en cuando pero él le encanta le encanta mirar muchas flores por todos lados le fascina así que digamos que las flores son para él o sea las flores son yo prácticamente las flores se las bueno a mí también me encantan ok pero mi y mi vicio es de las plantas qué se sacan nada que se comen ese es mi vicio compré dos paquetos de bálsamo y me di cuenta que tienen muchas pero muchas semillas lo que voy a hacer es que sólo voy a hacer dos charolitas a 3 x 4 12 trae 12 compartimentos cada charolita y estoy poniendo dobles no tengo idea si sean plantas que les molesta que las separe uno hay plantas que no les gusta que les esté no moviendo mucho la raíz pero lo que voy a hacer es que los voy a poner así juntos como les digo tengo un espacio en frente de la casa donde no le da nada de y hasta me sabrán semillas pero no importa después porque estas plantas no les gusta yo creo no sé si les va a gustar mucho el calor nunca he visto de estas plantas aquí en los viveros que las vendan he visto las semillas pero jamás he visto las plantas ya están y lo que voy a hacer ahora que ya están compré estos así chiquitos individuales porque no todas las semillas terminan al mismo tiempo si yo pongo semillas de jitomate y semillas de chile les voy a poner este una vez que vemos que toda la misma de la mitad de semillas están germinando entonces éste se debe de quitar pero hay semillas que germinan más rápido los otros los jitomates germinan rápido los chiles tardan hasta dos tres semanas en germinar y los jitomates a los a veces a la semana ya están germinados le voy a poner es el nombre nomás un poquito para bálsamo no tengo que ponerle a los dos porque cuando germiné está me voy a dar cuenta que va a ser idéntica está entonces voy a saber que es la misma y ésta es otra nada más para ustedes saben tengo que encontrar la manera alcohol o acetona algo que quite la porque una vez que no necesite no voy a estar tirando estos esto es verdad así que los voy a tener que estar rehusando se tapa y a llevarlo a donde tenga espacio dentro de la casa voy a estar al pendiente de que esto no se seque en ningún momento y claramente se puede ver cuando está seco pero voy a estar muy muy al pendiente y como voy a estar regando estos antes de que germinen las semillas yo no voy a estarles poniendo agua acá arriba voy a estar poniendo agua acá abajo y después de un tiempo regreso y el agua que tenga lo que voy a hacer es que le voy a tirar esta agua le voy a drenar esta agua bueno nomadas para ejemplo lo vacío la siento de regreso y le voy a poner esto cuando yo vea que ya están o si veo que se junta demasiada humedad dentro de este le abro aquí que tiene unos agujeritos estas cosas son muy fancy para mí yo no nunca uso nada de esto pero cuando tenemos semilleros dentro de la casa ahí se ve feo que tengamos vasos rotos y cositas que no que ya están todas feas que están todas quebradas esto se va a ver mucho más bonito y pues no se ve tan mal viene alguien a la casa y ve que tengo la mesa de la sala llena de cosas y esto no se ve tan mal o sea y además que mi gato no va a andar ahí queréndose acostar a dormir encima de estas cosas bueno para no hacerles el vídeo más largo voy a seguir poniendo a germinar más semillas todas estas las voy a germinar poner a germinar ahorita pero a algunas las voy a dejar acá afuera y otras y las voy a meter dentro de mi cocina y como el tomillo se va a quedar acá afuera en el hisop lo voy a poner acá afuera esto también la voy a poner acá afuera aquí miren compáñenme en las mañanas yo le levanto el plástico y en el día en la tarde como las 23 de la tarde yo vengo y bajo el plástico hasta abajo y con estas cositas hay ganchitos para la tela para cuando tendemos ropa en el tendedero con estos amarro el plástico ahí y si el plástico no llega hasta abajo pero por lo menos este pues hasta el momento miren hasta el momento los empazucheles y tomates cosas que he estado germinando están perfectas porque es fáciles se mantiene más el calor acá arriba y son dos esto es plástico del que usan los pintores y son dos capas de plástico que tiene y miren todo está perfecto aquí tengo estoy propagando salvia y no se ha marchitado que está la salvia estas variedades por lo menos se propagan súper fácil y si a los dos o tres días siguen así vivitas no se han marchitado quiere decir que van a prender perfectamente bueno muchas gracias por acompañarme este vídeo se hizo un poco largo ojalá no se me hayan aburrido mucho los ven el próximo vídeo se les quiere un montón y yo les agradezco mucho 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 que se hayan quedado aquí conmigo este ratito bye